¿Qué pasa troncos? ¿Quién vio el martes canal 4 en el punto de mira? Venga, 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 venga ¿Quién lo vio? Hacía muchísimo tiempo que no veía semejante manipulación por parte de un medio de comunicación y me ha hervido la sangre ¿Qué pasa? ¿Que los valores hay que pisotearlos para tener un trending topic y ya está? Ya os adelanto una futura crítica motivo por el cual os invito a que os suscribáis a este canal porque vamos a trabajar duramente Morán y yo en ello Solo os pido que me dejéis investigar a lo friki social policial Os lo prometo que os va a gustar Y por otro lado ahora vamos a ir a la parte bonita Vamos a hacer un cambio de chip Os quiero presentar una persona que me está ayudando bastante y que creo que le debo algo Por ese motivo os presento a Oscar Marrón Hola a todos, ¿Qué tal? ¿Bien? Vamos a destacar 5 canales de esta comunidad Bueno, el último canal destacado es este que estáis viendo que es Jandro Lion Él se lo curran mucho los vídeos Realmente se lo trabaja pero que muy, muy, mucho Así que os invito a que le echéis un vistazo y que si os gusta el tipo de humor que hace os suscribáis y le apoyéis porque realmente Jandro se lo curra mucho Oscar Marrón es un youtuber con dos canales El primero de ellos y con el que se dio a conocer fue con el de Aprende Defensa Personal Tiene ya más de 318.000 suscriptores a día de hoy Botón de plata y con el que, claro, pues fue cogiendo tablas Y sabe y pilota que flipas En ese punto llegó el hombre y dijo ¿Y por qué no me abro otro canal que se llame Aprende Sobre YouTube? Y lo hizo Ahí es cuando lo conocí yo Porque yo de Defensa Personal tengo menos idea que de YouTube ¿Y quién os creéis que me resolvió todas las dudas? El señor Oscar Marrón En este vídeo os voy a enseñar a publicar un vídeo en vuestro canal de YouTube Pero sin que YouTube envíe la notificación a vuestros suscriptores Información básica Y en oculto ya lo podríamos publicar Considero a día de hoy que Oscar Marrón tiene más conocimiento que incluso los propios creadores de la plataforma YouTube Os lo digo así de claro ¿Conocéis también el tobogán de YouTube? Pues está en la sede de YouTube Mira, fijaros, troncos Esto es Estados Unidos O más conocido como Yanquilandia Pues Yanquilandia tiene aquí Los terremotos, un puente rojo Y también la sede de YouTube Pues hasta ahí fue el Oscar a tirarse por el tobogán ¿Lo flipas? ¡Eh! Y lo pagó todo el YouTube Lo que verdaderamente quiero que veáis de Oscar Marrón Es que esta persona es cercana Pero lo mejor de todo Es que encima ya me ha hecho referencias en su canal En varias ocasiones Que mínimo que por lo menos te pronuncie en mi canal Y que mis suscriptores te conozcan Pero es que ya lo del último directo, tío Me ha puesto los pelos de punta, tron ¿Me escucháis bien y me veis bien? ¿Pero cuánta gente? ¿De dónde habéis salido? ¿Dónde estabais? Joder Yo creo que ni a mi boda vino tanta gente ¡Hombre! ¡Jandro! ¿Pero esto qué es? Me dan ganas de llorar Viendo tanta gente conocida Que me hayas hecho referencia Tres veces en el directo Y según me hayas hecho referencia La gente encima se me ha suscrito en el canal ¡JUDETRON! Eso, macho A la patatuela llega, ¿eh? No es que solamente seas cercano Sino que es que encima eres bella persona, tío Ya sabéis que yo siempre os planto una tarjetaza Bueno, para terminar Voy a hacer mi aportación friki A raíz del último vídeo De Freaky Retro Gamer Especial Mega Drive No os dijisteis que el flashback Del emulador de Mega Drive En la máquina de Marcelito No funcionaba bien Entonces, pues me busqué las castañas He conseguido el juego Lo pongo abajo En descripción Pincháis ahí O lo descargáis Y cambiáis uno por otro Y se acabó la historia Si por casualidad no sabéis Os lo explico en un momentito Que a mí no me cuesta el trabajo A lorito Ahí Ad más F4 Entonces salimos a esto de aquí Y ahora vamos a ver Botón derecho Ver Mostrar iconos de escritorio Ver Y ahora necesitamos ver el puntero Uno u otro Me da igual Que antes de la cita Pues eso, ¿veis? Ahí está Pinchamos emulador Master System en este caso Porque tenemos la Mega Drive Dentro del Master System Pero vamos, que da igual ROM Mega Drive Y vamos al flashback Este flashback de aquí Lo elimináis a freír puñetas ¿Vale? Que está eliminado O metéis en el equipo Al pincho Y cogéis el flashback Bueno Este de aquí Otra vez el mismo Con el mismo nombre ¿Vale? Que os lo dejo ya ese Lo copiáis Y lo pegáis aquí dentro Majetes Pegar Fijaros, eh Me ha costado un huevo, eh Mira, voy a ejecutar el Hyper Spin Para probarlo Anda, si ya funciona, eh Que bien, eh Pues sale Y ahora te hemos arreglado Claro, esto ya me ha abierto la veda Para deciros ¿Y qué os parece Si en los comentarios Me vais dejando los juegos Que no funcionen O que creáis que faltan O que podamos arreglar? Venga, Winnie Winnie, dale caña Que tú eres un experto en esto Muchísimas gracias troncos Y ya sabéis Como siempre os digo Los problemas Para ti Que yo me voy a echar un vicio A la recreativa Pero hoy os voy a dejar Con una canción Que os va a gustar más Tal vez